de la ruta hacia Palín-Escuintla. Tras el accidente vehicular del que le informábamos anteriormente, tenemos información que se ha generado precisamente de último momento. Se reportan varias fallecidas tras este incidente que se ha originado en el kilómetro 51 de la ruta hacia Palín-Escuintla. También tenemos información que Provial ha habilitado un carril reversible del kilómetro 49 al 52. Es importante informar a los guatemaltecos que no se tiene conocimiento hasta qué hora permanecerán en este lugar. Sin embargo, sabemos que hay autoridades de la policía de tránsito y también de Provial coordinando la carga vehicular en este sector. Mucha precaución al momento de conducir por aquí. Si usted conoce de alguna persona o familiar que debe de transitar por este sector, es importante que usted le comunique que se ha habilitado un carril reversible del kilómetro 49 al 52. La Tierra de Azucopia es un Reinaos. Y en fin,続anezamos longe. Gracias por ver el video.